¿Quién es el enemigo? ¿Quién es el enemigo? ¡No hay nada! ¿Quién es el enemigo? A la cabeza ¿Sabes hacer esto? El Bani ¿El? Bani Hoop No, sé hacer esto Siempre me tiro de ahí para abajo igual Te encontraré Estoy sin cargas Veo a alguien Veo a alguien Te falta práctica Spike plantará Falta el 11 Joder, he tocado Has luchado bien Un rival menos Quizá un enemigo Nunca falla Carga va Joder Sopra la otra Sí Qué pena Ya no va a explotar Qué asco Tío Hago una Una Como si silencia Aquí Aquí No, tío Casi B Uno A Tío Tengo que apuntar más a la cabeza Tío Ñ Ñ Ñ Mí ¡Impecado! Este con matapatos. La fallé, tío. Venga, gente en medio. Bueno, sí, yendo para. ¿Cómo pudo fallar eso? Le di al marco de la puerta. Ahí los tienes. Ahí te va. Ese arma le tengo un asco. Puedes flipar. A la cabeza. Nos quedan cargas. ¡Ah! 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 Madre mía, qué suerte. No sé cómo me ha matado a lo último. Sé lo que debemos hacer. ¡Ah! 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 Vees, ve, ve, ve. Tío, es que no mató a nadie, me cambió A ver si me da para comprar flaco Ay, ay, ay Sí, sí, me da para comprar flaco Pero no me da para escupar Vamos a sembrar el caos Apartad Tío, pero es que Joder Solo queda un jugador Izquierda Izquierda Por nada, tío Vamos a comprar esto Hostia, ya tengo habilidad especial Me cago en la puta A ver si hago una habilidad Me hago una puta baja Me cago en Dios Me cago en Dios Hora de cazar ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Qué? ¿Qué? ¡Arriba! Estáis colocada Joder, macho Venga Venga, ¿no? Sí Baja confirmada ¿Qué no era ese botón? ¿Qué no era ese? ¿Qué no era ese? Sí A ver Tenemos un timing Descansa Se acabó Se reviven Sí ¿Qué es eso? Con la pipa en la mano Con la pipa en la mano, tío Con la pipa en la mano, tío No se metió Nota Enemigo No se metió Enemigo A la vendida Podemos Vamos a usar Bomba en B Aguantarla ahí, aguantarla ahí Solo queda uno Está la bomba en B Está en medio En la ventana Lo pillas ahí Buenísimo, hostia, venga, va A ver si pillo a alguien O van a hacer o van a ver No, aquí hay uno Puta mierda esta de hielo, tío Había dos Buenísima Va a petar, me piro Vale Mis pantallas de humo serán la cubierta perfecta Apartad ¡Ojo que va! No quedan cargas C C Y B B Vale, uno muerto Uno iba para C Uno iba para C ¿Dónde estás? Uno iba por ahí Igual te viene por la espalda A la derecha Convíete la cubierta Convíete la fiesta Convíete la fiesta Queda un enemigo Spike colocada Qué bueno Increíble Increíble ¡Estamos a tope! Se me ha roto una cámara Joder, pues yo no puedo hacer clip Vale No pasa nada Vale Vale No hay nada Quiero que te diga ¡Suscríbete! 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 ¡Joder! ¡Saliendo del respaldo contigo! Por el otro lado... Tienes una a la izquierda en la caja. Si le das un paro ahí. Que bueno. ¿Y lo Spike? Spike colocada. En C o en A. A. Mierda, nos la va a liar, macho. Está en CT. Un defuse. Mierda. Que bueno. Por si da tiempo. 8 kills. Cambiando de lado. Aquí hay que ir a rusear. Hay que ir a rusear. Si. Yo propongo ir a... O sea. No se puede aguantar. Hay que ir a sac. Le lanzo un humo en larga o en corta. No sé. En corta. Vale. En corta. Porque igual se meten por el callejón. Este. tengo que ir a caminar. No me resume. Tengo que ir a correr. Qué bueno. Es que no me hacía. No me hacía mal. No se me hacía mal. O sea, yo no me has pensado. No se me hacía mal. Vale, vete, vete a plantar Queda un enemigo Queda uno Está en CT Hostia, para mi que le disten toda la cabeza Aún lo vi repetido y... La segunda bala apuntó a la... Puta cabeza, que es que te diga Yo diría de ircega, otra vez a... Vale, vamos Digo, para cambiar, ¿no? Si no, se lo van a esperar a... Compré humo, ¿no? Lanzo humo aquí Y el humo aquí Ojo, que igual es franco Ahí un humo Humo mío, humo mío Vale ¡Uno! Otro derecho fijo Uno CT Blando Veo a alguien Veo a alguien Está ahí colocada Detrás uno Un enemigo Buenísima Soba Te necesitamos Muéstranos donde se esconden Intentamos ir B ahora Vale Justamente te lo iba a decir Para entonces voy a lanzar humo Voy a lanzar... Eh... Mierda Cuidado Joder, perdón Nada, nada Lanzo humo aquí Y lanzo humo aquí Y lanzo humo... Eh, cuidado, uno arriba Busteado Bueno, busteado Subido a la caja Eh... Rotamos A través de la pared me dio Sí, vamos Es que... Nos va a estar esperando Vente, vente Hostia... Tienes una... Hay uno... Hay uno... Hay uno... Hay... Hay... Coge... He apuntado Ahí... Mira a la derecha Hay... ¡Joder! Hay... ¡Joder! ¡Ay, tío! Andamos ahí, ahí Vale, cogí bomba Y voy a comprar Voy a mirar Larga DC Otra vez Es que esta no creo que se la esperen Vale, yo voy a mirar larga DC con AWP Eh, hay uno Vale, yo voy larga Hay uno larga Uno, uno viene por C Vale, tienes bomba No, plantar no Porque va a venir Tienes habilidades, eh Tienes bastantes habilidades Me dio No me dio tiempo a hacer nada, chaval Pero nada En el C nos van a pillar Tengo todas las habilidades Vamos a ver esta vez Venga Ve nunca fui Ve nunca fui Lanzo flash dentro O sea, molo dentro Aquí para expistar ¿Qué me dio ya, tío? Estoy a 26 de vida Lo puedo creer A 26 de vida Nada, al final cambio el plan Voy ya porque es esto de 26 de vida Ya, tío, a 26 de vida Aquí hay gente No hay problema Eso, eso Cúrame porque me dejaron a 26 Muerto, muerto Plantadla Ahí Joder Madre mía El mismo Bueno, no fue el mismo Dos son team, tío Por nada 9-8, macho Es verdad Tenemos que poner Scorpion game Es verdad Es que fui a escopeta Esta también me la jugué Por nada Vamos a probar a C Yo que sé Es que no sé Va a haber AWP en larga Seguro Tienen pasta Espera Voy por B a tirar humo Solo un momento Y voy Vale, tiré humo Y ahora voy Voy con el plástico este De los cojones Hay uno Casi lo mato, tío Nada, tío Es que con el plástico Es chunguísimo matar Te pueden revivir, eh Ajo Te reviven a ti, ¿no? No sé Sí No, a ti no Sí, a ti Coge la bola negra Coge la bola negra, compañero Ay, qué tonto es Si cogiera la bola negra Tenía más puntos Para poder revivir a otra persona Nada Quedan 30 segundos Solo queda un jugador Explosivos colocados Quedan 10 segundos Queda aún un enemigo Qué bueno Planta, planta No, está bien No te da, tío Es igual Aún la planto Me cago en Dios Hostia Bueno, no sé a dónde ir ya Yo diría ir a... Que... Siempre está... Nunca viene caña Pero bueno, si vais a ir, vais a ir Vamos a ir, sí Hostia me aquí Siéntate aquí Cuando puedas, súbete aquí Aquí, aquí, aquí Estoy aquí En respawn Si te agachas aquí ¿Dónde estás? Aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Del otro lado Ah, eres este de aquí Agáchate aquí A ver si me sale una cosa Arriba, arriba Más hacia aquí Más aquí, de este lado Aquí, aquí, aquí ¿Dónde estoy yo? Nada, nada, nada Es igual Hostia Hostia, te mataron, tío A mí también me va a matar Nada Hay que hacerlo antes Y pruebo hacerlo tú Y te subes tú Que llevas Se puede bustear ahí, sí Se puede mirar por arriba Mira, a la izquierda Aquí es donde decía Que veías el mapa Justo en esa sala Ahí está el mapa Joder, estoy jodido Da 20 de vida Tengo que venir a pular Si fallo la primera bala Es chungo el recoil Controlarlo Mira, te digo Ahora vamos a tiro fijo Que llevo AWP y me subes Y la gente se sube ahí Pero no sé cómo La gente se sube aquí Sí, agáchate Sí Pero no sé cómo, tío Me tengo que subir a ti o algo Vale, vale Sí, sí, sí No sé cómo se sube ahí De gente, macho No, tengo ni idea A ver, último intento Que va, olvídate No sé Se bustean en todos los lados Yo no me sé bustear Arriba, arriba En las cajas que viste Había agua Hay gente No sé cómo se sube ahí, tío Enemigo a la vista ¿En dónde dijiste? Estaba Enemigo a la vista Eh, en donde apuntaste con la AWP Un poco más a la izquierda Sí, lo veía un poco a la cabeza Y tus compañeros, ¿qué decían? Están en el respawn Y voy a lanzar la habilidad Tío, que me ha gastado la habilidad Y me lo tomo Lo vamos ahora Mira, ponte tú A ver si hay mi misalate Pero no creo que misalate No tengo AWP Tampoco Igual tienes que tener El personaje este que vuela Igual sí, tío Porque yo no soy capaz de subir a ti No, ni yo a ti tampoco Mierda No, no hay nadie Es para hacer ruido Uno muerto aquí abajo Si queréis Bueno, voy Nos plantará Hostia, arriba Ventana Justo un A Sabes, la casita Justo en la casita de arriba Coge, si quieres mi arma Arriba la casita Igual bajo Pero no le di en la cabeza ¿Cómo se usa eso? No sé, no sé No tengo ni idea Igual tienes que tener al personaje ¿Cómo se llama? A este A la chica Estas tienen que entrar los dos a la vez ¿Qué hace el respawn? Hasta arriba En la casita Me mató a mí Con franco 20 segundos Madre mía Mi madre 31 kills Espere tú Bájale Si Nunca tengo el carcaciel Tengo la put 4800 No sé dónde sacas A ver, déjame a mí A ver, déjame a mí A ver, déjame a mí esa calidad Hace muchos años jugando al countermatch Es que me van a dar la medalla De 5 años de 5 años de 5 años de Rosea 1, rosea 1 Que con su puta madre No rosean nunca, tío Menos cuando yo estoy ¿Por dónde? Cuando yo no estoy atento ¿Por dónde rosean? Por C Lo sé Aun cuando no estoy atento, tío No, no son vuestros Va Joder Uy, ahí he de punta arriba Cuando asomes Quedan 30 segundos Guay, guay Espera Cuando queden 10 planta No, no, plantala, plantala Cuánto antes se plante Más gente viva tenemos Ahí tienes a uno Sigue ahí Arriba Buenísima Tienes ahí AWP Bueno, si la quieres usar Si no la dejo Cuidado en respawn Y lo tienes Uff Vamos a arruinarles El día La quieres tú Yo tengo pasta también Para comprar No, deja Si tienes AWP Si quieres mirar aquí En larga Asomas aquí En largo Primero te tiro yo El robot Para que despiste Sí Pero mira Hacemos esto Te tiro el robot Pero lanzo humo Y lanzo humo yo también Pero con humo No los ves Si te tiro el robot Lo despisto con el robot Y asomas tú justo cuando asome el robot Vale, vale Lanzo humo en medio Y ya está Robot Me mata a mí, tío Lo mataste Buena, vale Buena, buena No hay gente en medio Dejar de taconear Ahí lo tienes Ahí está Joder Buenísima Gozi, gozi Es que vas tú solo, tío La gente no te sabe apoyar, macho Es que el compañero vino pa' aquí En vez de seguir pa' allá Pa' desparar la zona Uy Qué mal manejo veo, tío Malísimo Apunta al suelo el tío, macho Nada, nada Esta gente Venga, va O sea, vas tú pa' C Tienes uno detrás Que está apuntando supuestamente Al mismo sitio que tú Y ni te apoya ni nada No, se pide Vale, se van y no pillan la bomba La pillo Mira, ¿qué? Hacemos la misma O no Pero esta vez Aparta del robot Bueno Voy a lanzar humo De todas formas Vale, lanzalo Pa' despistar un poco No veo nadie Y lanzo a esto también Sí, sí Cuidado Tirar un ultio, además Cuidado Vamos, hostia Mateo uno De atrás, de atrás Es que hay que mirar detrás Solo queda un jugador Ya me lo suponía Los defensores ganan Hay que mirar ¿Cómo se pasa? ¿Cómo se pasa? Lo 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 Gracias.